Bueno, hacía tiempo que no hablaba de otras civilizaciones, de otros países, de otros presidentes de gobierno, pero hoy me toca hablar del presidente de Estados Unidos de América, y bueno, de Norteamérica. Estados Unidos, para mí, es una de las civilizaciones más miedicas del mundo. Yo no sé si marcharon de Europa huyendo, son gente pobre, pues eran los irlandeses, etc., que no encontraban aquí trabajo ni empleo, que buscaron las Américas. Porque tienen miedo a los indios, tienen miedo al Antrax, tienen miedo a... Tienen miedo, vamos a ver, son una civilización de cagados. Estoy hablando del conflicto de Ucrania, y vamos a ver, aquí me refiero con que son una civilización de cagados. O sea, aquí el Antrax, tan... ¡Oh, que viene el FBI, el hacía un sobre con Antrax! El carbunco de toda la vida en España, por favor. No me extraña que hayan hecho algo parecido con el COVID, que hagan... Es que se alarman a esta gente exageradamente, y encuentran ahí, hay que nos... Bueno, no tienes más que ver con los policías, el miedo que tienen, el pánico. O sea, allí va un paisano por la calle, ¡pum, pum! Dos tiros. Luego preguntan, oye, y entonces matan a hijos de señoras, a niños, matan a autistas, matan a negros, matan a... O sea, lo primero, sacan la pistola y luego preguntan, ¿no? Estos Estados Unidos de América, que parece mentira que esto sea la civilización, el imperio del mundo, y que mucha gente les tenga como... Vamos a ver, lo que tienen Estados Unidos de América, los norteamericanos... Bueno, 50 y X estados, 52, TAP, que es sabido, conviven juntos, y poco más, poco más. Lo que pasa en Norteamérica es vergonzoso a nivel mundial. Y, bueno, y las cosas que han hecho este imperio, invadir países para robarles el petróleo, todo lo que ha pasado aquí, lo que no dirán, no sé qué... Bueno, salieron por patas y... Afganistán, lo más reciente, Vietnam, otro fracaso. Lo que pasa es que mantienen su... ¡Ay! Somos los mejores porque tenemos más armamento, o sea, tenemos más portaaviones y más... Misiles nucleares, que a mí me daría pánico que justamente la gente como esta tenga los misiles nucleares, ¿no? Pero bueno, así va el mundo. Luego ves allí las infraestructuras, carreteras hechas trizas, o sea, no están tan avanzados como creen, ni tienen casitas de madera que se las lleva el viento. ¿Qué pasa ahora con Ucrania? Bueno, esto es geoestrategia, geopolítica, y es muy fácil de entender. Para los norteamericanos, no, para Joe Biden, tener a esta gente en la Casa Blanca, que yo no sé cómo eligieron a este viejo, un señor que estaba para estar en una residencia de ancianos, no está para estar presidente del gobierno, es un viejo chocho que flaquea. Este tenía que estar en un asilo de la tercera edad, porque si tiene que usar el botón nuclear, le tiembla el dedo. Y no quiero decir que le tiembla el dedo porque no sea capaz, porque igual está tan mal que... Aunque, bueno, Trump tampoco inspiraba mucha confianza, ¿no? Pero bueno, han tenido unos presidentes, los norteamericanos, que... Agárrate, ¿no? Bueno, en España tampoco tenemos gran cosa, y otros países pues han dicho también. Anda que criticar el de México hace unos años... En fin, lo que tenemos en la primera línea de la política internacional, pues no es lo mejor. Siempre he criticado la clase política. Bueno, ¿qué pasa en Ucrania? Que vamos al origen del conflicto. No hay conflicto en ninguno. A ver, Ucrania está entre Europa y Rusia. Sí, porque la Unión Soviética se disolvió, etc. Bueno, ya habéis visto qué bien les ha ido a los países estos. Ironía, ¿no? Cuando se separaron de la Unión Soviética. O sea, pobres y miserables. Han quedado así. No tienen nada. Bueno, vamos al tema. ¿Qué pasa con Ucrania? Que a Rusia no le interesa que pertenezcan a la OTAN. Y tener misiles nucleares de la OTAN. Bases. Que, por cierto, no sé por qué Norteamérica tiene que tener bases militares en todo el mundo. Pero bueno. ¿Para luchar contra quién? ¿Cuál es los rusos? Que son malos. O sea, vamos a buscar un conflicto. Si buscas en investigación y desarrollo en vez de conflictos. Y hacer... Pero bueno. El problema es que tendrían los misiles a 800 kilómetros del Kremlin. Y claro. Esto a Putin no le hace ni pizca de gracia. Y esto a Putin no le hace ni pizca de gracia. Como tampoco le haría a Joe Biden tener misiles a 800 kilómetros de Washington. ¿No? Si hubiese cerebro y un poco de perspectiva en la mentalidad de Joe Biden y de sus asesores en la Casa Blanca, no forzarían la guerra. Pero como la gente que tiene miedo, los cobardes son los gallitos de corral. O sea, luego reciben un sobre. ¡Ay! Con polvo blanco. ¡Qué atras, atras y vacuaga el edificio! ¡Qué arruinco, concho! Lo tenemos en España. Bueno. No hay más que ver los programas estos de decoración. ¡Ay! ¡Amianto! ¡Asbestos! ¡Ah! Los tenemos aquí todos en casa. En España. No. Yo tengo uralitas ahí. Y no armo tantos escándalos ni tengo un equipo de descuento. También decían, no, a ver, todas las casas de todos los pueblos de España tienen un tejado de uralita. ¡Ay! ¡Asbestos! Y moho negro. ¡Ay! ¡Qué viene el moho! Y ahora Joe Biden. ¡Ay! ¡Qué vienen los rusos! A ver, ¿dónde están los rusos? En Rusia. Sí, los rusos están en Rusia. Que han sacado las tropas 8000 soldados en la frontera. Que quiere Putin decir, oye, no me pongas, no me metas Ucrania dentro de la OTAN y me pongas misil. A 800 kilómetros de aquí. Es lo que quiere decir Putin. Y entonces va el gallito de corral. Porque Joe Biden es un gallito. Que, ah, 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 como han sido gallitos los americanos. O sea, quieren aparentar de machos. La superpotencia del mundo. Somos los mejores. O sea, fíjate la mentalidad de esta gente de Estados Unidos. Que llaman World Trade Frontor. O sea, el centro de comercio mundial. Pero, a ver, ¿tú qué te has creído, chico? Que China, Europa, no tiene centros económicos. Tú no, no. Es que somos el centro del mundo. ¿Qué vas a hacer? Es una puta mierda. Tengo carreteras mal asfaltadas. Y tendidos eléctricos por ahí. Queda pena verlos. Que en España tenemos mejor tendido eléctrico que en Estados Unidos. Y casitas de madera que se las lleva el huracán. ¿No? Pero bueno, los norteamericanos son los más avanzados del mundo. Y como tienen un montón de soldados. Que mandan allí y ahora retiran los diplomáticos. O sea, como tenemos miedo los jefes gordos que se salgan. Pero, tío, deja de hacer crisis diplomáticas. Y deja de tocar los... Y deja de hacerte el machito del mundo. Y aprende a hablar y a dilogar. Y no hagas cosas que molesten a otro. Que bueno, esto tampoco... En España hemos tenido ejemplos de presidentes. No voy a decir del gobierno socialista que han hecho barrabasadas poniéndose a Malcom. Pero bueno, cambiando de tema. No hagáis crisis ni conflictos en Ucrania. Los rusos están fuera. Al otro lado de la frontera. Y no han entrado en... ¡Ay, que sigue entrando en Ucrania! ¡Armamos guerra! Y tú no toques las narices. Y no ofercen la situación. Y deja de... Quita todas las bases estas militares que tienes. En todo el mundo. Y dedica todo el dinero este, tanto tú como Rusia, o sea... A curas contra el cáncer. Dejad de gastar en armas nucleares y hacer el gilipollas. Que es lo que lleváis 100 años haciendo. O 50 años, no sé cuántos. Haciendo el chorra con las misiles nucleares. Si lo que habéis gastado en misiles nucleares lo hubieseis gastado en investigación contra el cáncer. Habríamos curado el cáncer del mundo hace décadas. ¿No? Pero bueno, así es la humanidad. En vez de buscar algo objetivo común, hacemos bobadas y nos regimos por dinero. Bueno, que espero yo que en Ucrania no pase nada. Pero bueno, teniendo al gallito en frente de la Casa Blanca y bueno, el de Rusia no se queda atrás. Bueno, pues es posible que una metedura de pata que entre alguien que diga que es ruso o que crean que es ruso en Ucrania y no sé qué y la tengamos liada. Porque no sabemos de hablar y porque no sabemos de diplomacia internacional y no saben nada. Y oye, Biden y Norteamérica. La gente es igual. Los negros no hay que tenerles miedo. Claro, que yo comprendo que claro, si les has pegado de leche durante X años en los campos de algodón, cuando son libres les tengas pánico y ahora los policías, que no son afroamericanos, pegan dos tiros y luego preguntan. Bueno, lo que iba. Dejaros de mataros los unos a los otros y dejad de crear conflictos armados y de crear misiles nucleares y búnkeres contra él. Uniros toda la humanidad y no tengáis tanto miedo por los unos de los otros. Y a ver si progresamos un poco en mentalidad y a ver si elegimos un presidente joven en Estados Unidos capaz y preparado, no el que elija el lobby de la mayoría con el dinero que le dan para la ASEM. Que tenemos un planeta que vamos... Tanto monta, monta tanto. Rusia, Estados Unidos y nos pillan en medio. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.